Música Una unidad como esta es fundamental porque tiene una población de poco más de 1.600.000 habitantes Además conviven aquí diferentes ecosistemas y por supuesto pues eso genera casi todos los fenómenos posibles Es importante el monitoreo del Jaguar 2 en las represas ya que el año pasado como pudimos ver en varias ocasiones Pues el aporte tanto de aguas fluviales como aguas broncas al municipio pues fue grande Entonces ahorita mantener el estatus o vigilar lo que son estas presas nos ayuda a prevenir a la población o mantenerlas informadas Música Ya que nos apoya para hacer una planeación integral a través de las diferentes actividades que llevamos dentro de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Robusteza en nuestra operación, robustez en nuestras acciones y bueno también con eso tendremos una proximidad inmediata Para pacientes que no sean de la primera prioridad sin embargo estaremos dando atenciones oportunas Y si detectamos algún dato de importancia bueno entonces estaremos ya activando los protocolos Para ya sea por medio de la ambulancia, sean trasladados o por medio del Jaguar 2 Sepan que esta aeronave en alguna situación que necesite trasladar a algún paciente por alguna circunstancia de trauma Lo va a realizar a un hospital de especialidad con la mayor prontitud Lo va a realizar a un hospital de especialidad con la mayor prontitud